Karolin, estoy muy muy contento con mi coordinadora porque me están trayendo tantas bellezas. Ahora me encuentro con la talentosísima Gaby Spanik, no necesito introducirla. ¿Cómo estás? Bienvenida al Festival de Cine Global. Bien, Raimon, muy agradecida. ¿Cómo está toda la gente de República Dominicana, de Santo Domingo? Estoy muy agradecida de estar acá, en el Cine Global Dominicano. Y entonces, hoy estoy luciendo un vestido de KTR Estevez. Y entonces, estoy feliz, contenta de estar acá, apoyando el cine, el mejor cine del Caribe. ¿Y qué te puedo decir, Raimon? Bueno, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué te parece este tipo de iniciativas? ¿Es la primera vez que estás en el festival? Es la primera vez que estoy en este tipo de festivales. Y como persona, como actriz, como ser humano, ¿qué te puedo expresar? Que estoy muy contenta que el cine latino, y sobre todo este, el dominicano, que es el más importante del Caribe, se está haciendo sentir de una manera firme, se está haciendo sentir de una manera para nosotros, como latinos, poder soñar en participar de estas películas asombrosas. Y ahorita está Biodegradable, está César Ébora, está mi amiga Liz Gallardo, a quien quiero muchísimo, y estoy contenta de estar aquí. Pues muchísimas gracias, simplemente te invito a que sigas disfrutando este Festival de Cine Global Dominicano. Ahora seguimos con María Angélica. Tú sabes, Raymond, que yo quería preguntarle si era la usurpadora o era la buena.